Hola personitas, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ari y el día de hoy estoy más contenta de lo normal porque el día de hoy les vengo a presentar a mi nueva mejor amiga Me llegó esta sorpresa de Ronnie, desde que me llegó la PC la he estado probando para poder compartir con ustedes o sea absolutamente toda mi experiencia y déjenme decirles que he probado juegos de baja hasta alta gama y corre todo perfectamente ya que los equipos que Ronnie fabrica son especialmente para gaming por ejemplo, intenté grabar Black Ops 3, de hecho, para ya tener videos preparados y lo puedo grabar a 60 FPS con las gráficas a tope, entonces es algo que la verdad yo siento que me va súper bien la PC literalmente es perfecta para mí porque puede correr todas mis necesidades y todo lo que quiero Ronnie es una marca de mucha confianza ya que antes de mandar las computadoras a su destino las prueban y obviamente tenemos una garantía de 3 años Ellos han sido súper atentos conmigo y les aseguro que también lo van a hacer con ustedes si tienen alguna duda, ya sea de precios o de cualquier cosita, en las redes sociales pueden preguntarle cualquier cosa y ellos se las van a responder Bueno, pero sin más, pero bueno, quiero compartirles especificaciones de mi PC para que tengan una idea de más o menos cómo van las cosas ¡Suscríbete al canal! Esta PC de Ronit es la versión Katana e incluye un Intel Core i3, audio de alta definición súper realista para gaming, conexión de red Gigabyte para juegos en línea, es expandible hasta 32 GB de RAM, puertos USB 3.0, 16 GB de RAM, 1 TB de HDB, un NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, un DVD RW, una fuente de 500 W, 80 más bronce y una SSD 120 También los de Ronit se portaron súper buena onda y me mandaron periféricos para poder disfrutar más mi experiencia de mi PC Me mandaron este mouse de Thermaltake que es un talón Gaming Mouse Blue Tiene una tapita para poder apreciar el diseño del mouse antes de abrirlo Este mouse tiene luces LED de color azul y es para ambidiestros, o sea, ya sea con la derecha o con la izquierda, puedes usarlo de igual manera Y tiene un sensor de PI de 3000 Ya le saqué de la cajita y lo que sale es esto, tiene un cable de estos que hace que no se enrede con todo lo demás Y tiene un súper buen tamaño en lo personal, a mí me gustan los mouse chiquitos y pues este no es como un mouse súper grande, o sea, está adecuado para mi mano Y por acá tiene el mouse de instalación De este lado también tenemos este teclado que también es de Thermaltake y se llama Challenger Gaming Keyboard Go Este teclado tiene luces LED color azul, incluye 10 macros y también puertos USB extras para también poder conectarlos en el teclado El teclado sí es bastante grandecito, pero lo que me gusta es que tiene los botones juntos, entonces puede ser más fácil para mí para poder jugar Adentro de la caja nos viene esta bolsita que viene con el cable Y este cable también es anti-enredos Y al igual viene con su guía de instalación Y bueno chicos, la verdad es que estoy súper contenta ya que todo esto ha sido posible gracias a ustedes Si no fuera por ustedes, como que no estaría aquí, no sería este punto, ¿saben? La verdad es que esto lo hago para poder darles como mejor cosas a ustedes, mejor experimentación Yo creo que ya va a ser súper más fácil para mí poder traerles otro tipo de juegos, más calidad Entonces espero que ustedes me acompañen todavía durante esta aventura La verdad es que tengo muchas ganas de ya empezar con cosas más chidas y espero que estén aquí conmigo apoyándome También me gustaría darles gracias a las personas que me están siguiendo en mis redes sociales y están apoyándome todos los días en lo que pongo Y pues si no me sigues en mis redes sociales te invito para que me sigas, vas a tener los links acá abajo Y al igual te voy a dejar los links de Ronin para que vayas a seguirlos Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado bastante Bye Bye